Bueno, buenas tardes, estamos con el doctor Marcelo Deloyo de Apilab. Marcelo, nos gustaría que nos comentes qué situación se encuentran sanitariamente las colmenas, qué es lo que te preguntan los apicultores en todos los viajes que estás haciendo. Bueno, más o menos, un poco en la línea que empezamos a hablar con vos allá en Chivilcoy, y bueno, hoy acá también, en realidad, sanitariamente este año es un problema más serio y que, por lo menos yo, para mí, lo considero más serio que cuando fue la loca americana, con lo cual yo me hice conocido y toda mi vida trabajé. Hoy estamos enfrente de un problema de resistencia muy severo. Hay resistencia a casi todos los principios activos en el mercado, ya independiente del laboratorio que sea, ni nada, o sea, la resistencia se ha fijado a los principios activos. Es más, los peores problemas de resistencia lo han tenido gente que viene usando hace 3, 4 años, 5, a su tol, y bueno, ya están en dosis que son altísimas y ya muchas veces ni siquiera les funcionan. Así que, bueno, hoy tuvimos acá una charla bastante buena, suerte que estaba María Novachi, y la verdad es que mucha gente parece entender y otros, bueno, como siempre, parece que hasta que no se les mueran las colmenas no van a entender que esto es un problema serio. Y la verdad es que la solución que se está planteando, tanto del sector oficial como del sector privado, es que los productores dejen los productos artesanales para ir yendo a dosis establecidas, que no dejen residuos, y aumentar la cantidad de acaricidas orgánicos cada año. O sea, si un productor pone cumapo, amitra o fumetrina, cuando termina el tratamiento, saca las tiras, la pastilla, lo que sea, que aplique aunque sea una o dos pasadas de ácido oxálico, o una tableta de timol, algo que haga que los ácaros resistentes que sobrevivieron al tratamiento, los podamos eliminar. Por lo menos bajemos la frecuencia alélica de esos genes. No vamos a eliminar la resistencia ya porque está fijada, pero por lo menos eliminar o bajar la frecuencia de esos genes en la población total. Lo mismo que están haciendo las grandes compañías con los piojos y todo, o con las garrapatas. Ya hablar de que vamos a eliminar la resistencia con un programa de rotación es casi imposible. Sí, si eliminamos, o sea, si dejamos también la rotación, el problema se va a agravar más rápido. Bueno, entonces, que sigan rotando, por ahí pueden hacer dos años de fumetrina, dos años de amitraz y un año de pumapos, como para alargar el periodo de rotación y que el ácaro se acostumbre menos, y sí, por lo menos dos veces al año, poner algún acaricido orgánico. Aunque no sea el tratamiento principal, pero sí va a tener mucho efecto sobre la población de ácaro resistente. Porque si no, bueno, va a pasar lo que pasó este año. Hay 10 focos de resistencia, los apetutales tienen que volver a curar, las hormonas se debilitan, se contaminan mucho más, está mucho más contaminada la miel. La verdad que para mí, y sanitariamente, es el problema más grave que yo he enfrentado desde hace 27 años que estoy en el sector. ¿La resistencia se debe siempre al mismo principio activo, o en distintas regiones hay distintos principios activos que tienen resistencia? En realidad, lo que se está dando es que en cada región tiene una crecida distinta, tiene resistencia. Y en algunas regiones parece haber algo como resistencia múltiple, que decimos los investigadores, que es que se hace resistencia a un producto y se hace resistencia a todos los otros principios activos. Pero eso, gracias a Dios, es en el menor cantidad de casos. Pero, por ejemplo, Santa Fe tiene resistencia afrometrina, esta zona de acá tiene resistencia a Cumafó, en La Pampa tiene resistencia a Cumafó, en Entre Ríos tiene resistencia a Cumafó, en la zona de Tandil hay un poco de resistencia a Mitrás, en Mar del Plata hay un poco de resistencia a afrometrina, o sea que distintas regiones tienen distintos focos. Eso no es que decir que todos los productores de una región tengan la misma resistencia. Lo que está pasando en este momento es, que por ejemplo, de 50 colmenas, hay 5 o 6 colmenas que vos pusiste el mismo vacaricida, el mismo lote, la misma partida, todo lo mismo, y hay 5 colmenas que no mató nada. El resto de las otras 45 anduvo bien en la calicida. Esos son los principios, o son los primeros indicios de un producto de resistencia. Y en algunos lugares, bueno, pone a todas las colmenas y en ninguna... ¿Eso significaría que tendríamos que rotar o hacer una campaña de rotación completa a orgánico, por lo menos, para bajar un poco la resistencia, o no? Eso dice que los productores van a tener que organizar por zona, ver qué calicida es el mejor, curar todo, si después de ese cura, poner una calicida orgánico todo. Yo no diría que voy a ir a una campaña solamente con la calicida orgánico, porque como está organizada la apicultura argentina, los calicida orgánicos son complicados, porque una cosa es tener 5 colmenas y ponerle orgánico, y otra cosa es tener 1.000 colmenas y usar orgánico. Entonces, pero sí poner, por ejemplo, después de... Vamos a poner, para hablar de lo nuestro, dos tiras de flumetrina, de flumeval. Bueno, cuando las retirás, le haces una pasada o dos de oxálico. Ya ahí sabés que todos los ácaros resistentes que hayan sobrevivido, o por lo menos una gran mayoría, los van a matar. Y en primavera, otra vez, cuando ya están las abejas un poquito mejor, hacerle otras dos pasadas de oxálico. Si pudieran poner una dosis de timol, mejor. Pero bueno, no todo el mundo puede, no todo el mundo tiene el dinero para poner a calicidas caros. Pero bueno. Y yo ahora me estoy yendo a Centroamérica y Dominicana, que están en una situación más o menos parecida. Y ahora estoy saliendo ya a las 3 de la mañana. También, en Centroamérica, para todo el país. Y en Honduras, bueno, lo venimos armando. Los hondureños son bastante simpáticos para eso. Pero Martín Lanz y la gente de Suicontag nos están apoyando mucho. Y la verdad que están más organizados que el resto de los países. Bueno, muchísimas gracias. Buen viaje. Y después, a la vuelta, te haremos de nuevo una entrevista para que nos cuentes cómo es la apicultura allá. Y les mando algunos videos y algunas fotos. Gracias. 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 Gracias.